hola que tal muy buenos días muy buenas tardes empezamos con el nuevo vídeo del casamiento aunque no lo crean ustedes esto ya es cosa seria cosa de hombres cosa de gente grande estamos haciendo lo que es el este el recorte de las como de las palomas que unen la unión de dos mujeres y un marido vamos a alguien puede decir que vamos a hacer aquí entonces vamos a intentar hacer palomas muestran las palomas así como están vamos a diseñar estas palomitas vamos a hacer este vídeo con la intención de que carlos y celestina se van a casar próximamente el pavo y la pava se van a casar y todos sus amigos le van a llegar ya ni se como ahí están eso que es este gansos gansos blanquitos ahí están los gansos ahí están carlos tiene palomas este si son palomas va exactamente y dalila son que una paloma es una paloma perfecto entonces podemos decir de qué este celestina ya casi va más más dentro que fuera media vez dijo si ya estuvo ya no hay vuelta atrás ahorita aunque ella quisiera arrepentirse la celestina consigue en vez de irse para atrás no sé si es que el chico diga ya no mejor con otra en eso él dice que tal vez miró otra en la calle y me gusta como dicen por ahí en el camino se compone la calle y tal vez en el camino algo le vio un bar de cheque cuando vamos a ver otra hora haciendo haciendo las ilusiones de que es para mí que si para la hora a la hora yo me voy a caer a plantar ya va a ser con otra cliente ya la hicieron entonces ya la hicimos pero aquí estamos este acaba yo de terminar de 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 cortar eso que lleva a carlos espero que se lo deje para empezar el dinero quiero verlo vaya para no desperdiciar en la cartulina dibújelo de la pura esquinita aquí verdad dele vamos a ver ahí va Dalila entonces que tiene olvídese en el camino mira viejo te gusta si yo lo quiero no vamos a hacer más palomitas esta también la van a cortar Dani así todo así como está ahí así corta le corta esto también ajá donde es negro cortelo y lo blanco no que mima yo quiero todo eso de las palomitas y la mano solo vamos a hacer otro vaya dibujalo vos si tenés otro otro lado exactamente esas son las palomas alguien sabe que significan las palomas blancas este pureza digo yo donde la muchacha llega pura es somero nada que sabe de verdad no sabe nada de nada no sirve la tijera no lo use no sirve no tiene sigo entonces no yo tenía otra pero la de la nena lo anda cargando en la escuela pero cual la estaba usando yo pues esa esta la supi prestar yo pero vaya va usen otra hay que la recorten recortar los redes la Dali está dibujando para que me di cuenta luego porque a mi eso lo estaba poniendo este ahí están las mujeres ya dándole hasta Carlos está ahí también a eso ya los recortaron entonces podemos decirle que Celestina ya se comprometió a lo que se va a hacer y se va a casar a la fuerza a ver si en el último día de casarse no se arrepiente con lazo la va a montar que hay otro la pica a la buena o a la buena la idea es que se case no por gusto la idea es que se amarre no por gusto tenemos a los suscriptores nosotros engañados animo a ellos no se les engaña a ellos no se les engaña para nada si no se caza Celestina pues desaparece del canal no están preguntando que cuando va a ser pues muy pronto le dicen el esposo tu futuro esposo vaya ahí está entonces así es como vamos a hacer la primer boda del canal luego va la C la Dalila y por último queda mi mamá ah Rudy si pues Rudy también que tiene que casarse obligadamente a Lady que a los suscriptores no se les engaña eso mero entonces estamos están haciendo lo que es este palomitas gansos miren como se ve eso son ganso va no puede ahí está yo esto lo hice cuando mi hermana se casó la Lady la hiciste si ¿cuántos hicieron? trae como 500 de él para tanto si ella se casó es que puso así en el corredor de la casa del muchacho exactamente y puso en la iglesia ah por eso en cambio aquí solo en esta orilla y aquí vamos a ponerme ya con eso ya ¿cuántas cartulinas trajeron? dos ahí está Dalila dibujando la paloma ya casi me sale la paloma tápese la jefa ah entonces si vamos a hacer bastante dos cartulinas ni modo así va a ser este corredor tiene que estar bien adornada tiene que llenar todo a ver que piensan los suscriptores que nos opinen ahí antes van a ir a poner a la catedral también eso ahí opinen todos los que nos están viendo ahí Carlos también empezó a darle a dibujar lo que es la paloma Carlos Santos Grisio se va a desanimar ah ahí te faltó cortar todavía lo de en medio pero ayer no estabas viendo como lo cortaba pero no mirá así metelo así metelo no tanqueas que ahí le tocó la palomita chiquita eso así mirá así como está haciéndola y a la Rebeca le tocó el antito yo ya voy dale ahí Rebe así como lo agarraste estuvo está bien así lo procede así lo iba a hacer yo pero después dije el que quiere más tanteo o me iba a regalar la futura esposa la mera futura ahí está ahí está ahí está quedó bien mira solo hijos hijo si puede hacer para eso se acercan para eso se son los ojos no bueno yo no va solo yo si no sea así jajajajaja pobrecito Boris dice solo yo y ninguno de ustedes Pobrecito, ¿qué le dijo usted? Pobrecito, ahí hace el primer diseño. Solo el ojito le faltó. Ay, no hacele el ojo. Tan chulo le quedó. Hágaselo bien porque ya le chocan. No, la celda no se choca para que tenga que se choca la paloma. La paloma tiene que ser choca. La paloma que es la de noche, mira. Ese es un palomón macho porque se ve bien grandote. Es un castillo. Un poquito más grande. Más grande, si no, no va a ver la caída. Va a ir a chocar. Eso mera, ahí casi. Pero redondo es. Es redondo. Yo nunca he visto, muy rápido se va la paloma. Ahí está. El ojito es lleno de pintura. Píntela. 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 Negro. Ay, ni mojo. Porque ellos son de ojos negros, no son de ojos cancha. Como los míos son negros. Como los míos si valen la pena. Ciertos. Azules o verdes o amarillos. Miren cómo le quedó, le quedó bien bonito. Ahora lo vamos a recortar. Haga otro y lo vamos a recortar. ¿Cómo se llama esa enfermedad que pone amarillo en los ojos? Es el hepatitis. Es el hepatitis. Es el hepatitis también lo pone amarillo. Eso tiene la celda pues la celda. Yo no lo aprendo. Yo no lo aprendo en el nombre de Jesús. Jajaja. Fueras. Fueras Satanás. Ahí sí. ¿Crees que me sale mejor esta para no desperdiciar? Sí. Hacela cerca. Ajá. No, dale del otro lado. Ajá, así. Así, así para no desperdiciar. Cartulina. Así, vea, así, así está bien. Ahí va desperdiciar un pedacito nada más. Ajá. Exactamente. Ahí dale, entonces le voy a dar tiempo. Dale un espacio como así, vea. Así. Ajá. Para que así le quede bien. Ahí. Ahí, ahí está. Ahí ya pasa el filo. Ya pasa pues. Ahí están haciendo los preparativos. Mira. Ya me casé. Ahorita ya me posita. Ya hizo eso. Jajaja. Los gansos significan este... Abundancia de gansos. Sí, por ejemplo. Si uno va a un lago, nunca el macho deja su hembra. Tuta la vida a un ganso. Ah, sí. Y pelea por ella. Y por eso es de que simboliza eso. Sí. Es que es, ay dios. De veras, nene. En serio. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Para que la dale no se asustó. Jajaja. Jajaja. Se baja por la... Pues sí, ya no se deja. Mami. 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 Venga, va a ser los de en medio. Ah, sí, los de en medio. No se miraba la cara. ¿Quieres ver? Ya viste. Estaba asustado. Ya viste. Calidad te quedó, mire. Y él dice que no, mire. Como lo quedó, le quedó bien. Sí, está bien. ¿Pero quiero el recorte? Sí, está bien. Mira el mío. Es que lo que pasa es que lo tienes que pintar bien lo negro. Bien lo negrito. ¿Puedo hacerlo quitar? Va, entonces seguilo vos, pero te lo di. Ahí está como el de la red. Mira, ya lo hizo más o menos. ¿Sabes qué podemos hacer? Que tuviéramos impresora y que tuviéramos un montón de hojas, mejor imprimirlo ya más fácil. ¿Y por qué nos mandamos a traer más, que te salvas? ¿Por eso? No, todo el mundo ya compramos la cartelina. Unas 25 o 25. No, mejor ya compramos la cartelina. No, pero como falta todavía. Vamos a ir agarrando con pacientes. Vamos, exactamente. En eso se desanima en el camino. En eso en el camino se desvía alguno de ellos. En todo eso no hemos terminado. Se devuelve otra vez. Sí, ya estuvo. Ese papel blanco me acuerdo cuando estudiaba. Ni modo que blanco le entregaban los deberes. La ecra. Estamos muy contentos. Próximamente habrá boda en este canal. Y pues no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar buenísimo. Lo pusimos de blanquito pues porque como quiera de eso les gustó. Entonces nos vamos a ir con el primer video de la serie. Espero que les vaya a gustar muchísimo. Vamos a continuar. ¿Uno las quiere muertas también puede pintarlas? Corinto. Sí, corinto el color de su vestido. Exactamente. O negro. O negro. O negro, métale y ahí que se ve. ¿Cómo se pueden pintar? Bien chulo. Se pueden pintarlo, va. Sí. Nos vemos hasta una próxima entonces. Gracias por venir. Continuamos con el otro. Está buena la.